Buenos días con todos, mi nombre es Andrea Lema, soy representante de la Alianza Basura Ser Ecuador y de la Fundación Plástico Project, en donde somos miembros de GAIA y de Break Free from Plastic. Se presentaron las posturas regionales y en esto el grupo de Latinoamérica, el GRULAG y el grupo africano han mostrado unas posiciones que van muy acorde a las necesidades que nosotros hemos identificado que son beneficiarias para este tratado. Han mostrado su interés en darle al tratado un enfoque de todo el ciclo de vida de los plásticos lo cual a nosotros nos parece una buena decisión ya que es así como se pueden tomar las medidas correctas y también han mostrado preocupación por los aditivos tóxicos que se adhieren a los plásticos en su proceso de producción y a los impactos que estos tienen en la salud y el ambiente lo cual también nos ha llamado la atención y nos parece que va por buen camino ya que se está tomando en cuenta la salud y que es un punto bastante importante dentro de este tratado. Por otro lado también estos países pudieron informar un poco a la audiencia sobre las políticas públicas que se han tomado en sus territorios para reducir el consumo y la producción de plásticos de un solo uso lo cual nos parece bastante importante ya que somos de la parte global del sur, es de las más afectadas por esta problemática. Por otro lado también abrieron las puertas para participar para que la sociedad civil pueda ser parte de estos procesos por lo cual yo llamo a todas las personas que nos están escuchando a que se informen sobre lo que está pasando acá sigan nuestras redes sociales, las redes sociales de Gaia donde estaremos informando cómo sigue el proceso durante esta semana de negociación en el primer INC-1 que se está dando acá en Punta del Este Uruguay.